Bueno, nos quedamos en Tauro en el mes de abril, mayo. Nos quedamos en abril, ahora seguimos mayo para la gente de Tauro. En el mes de mayo, en el amor, acá nos habla de en el amor, que tenemos que ir más allá de lo que estamos para que las cosas mejoren la situación amorosa. Todo es mental, pero todo depende de ustedes, con paz y tranquilidad, para que las cosas se vayan dando. En junio, en el amor, hay que dar, hay que compartir, hay que confiar en el ser amado. En julio, hay que confiar. En julio, hay que dar nuestras muestras de amor a todos, para los signos de Tauro. En mayo, en julio. Demostras tus sentimientos al máximo. En julio. Agosto. Muchos planes, muchos proyectos en relación al amor. Tienes que ponerte de acuerdo tú con la pareja, el ser amado. Septiembre, septiembre, acá tienes que integrarte con el ser amado para que las cosas se vayan dando, para que fluya el sentimiento, el pensamiento, la mente, el cuerpo, el alma, los cuatro elementos, para que esto se dé y se concrete. Y se concrete. Octubre. Octubre. Para el signo de Tauro, en octubre, Tienen que participar más, ponerse de acuerdo en relación al amor, a los sentimientos, para que las cosas se den. Participar, ponerse de acuerdo, unirse, apoyarse mutuamente. Noviembre. Hay que controlar las cosas. Tiene que haber un control, un acuerdo y coordinar para que todo esté bien. Domina tu carácter, tus actitudes, para que las cosas en el amor se den muy bien. Sobre todo, un control. Piensa, comunícate. No te extralimites. Y en diciembre, todo es mental. Todo es mental. Todo es mental. O sea, tú tienes... Todo está en tu mente. Todo está en tu mente. Así que tú tienes que hacer que las cosas se den como tú quieres. Pero todo está en tu mente. Todo está en tu mente. En tu mente para que las cosas se den como tú quieres. En tu mente. Pero tienes que llevar un autocontrol. Tauro. Tienes que llevar un autocontrol. Contrate para que las cosas se den como tú deseas. Tauro. Lo que tiene que ver con el trabajo. Taurinos. Los taurinos de Tauro se les florece el trabajo en el mes de mayo. El trabajo te va a florecer. Mayo es una etapa de florecimiento. Las cosas se van a concretar. Pero piensa bien. Junio marca tranquilidad. O sea, que las cosas se van a dar porque tú quieres. Marca tranquilidad. Julio hay pensamientos. Nuevos inicios. Nuevos proyectos. Controla tu carácter en agosto. Marca firmeza. Vas a conseguir tus objetivos, pero controla tu carácter. Hay una tendencia a la depresión. Tú eres muy bueno con los clientes, con las actitudes. En septiembre. Mucho hafa con el público. No vaya a ser que te afecte la parte sentimental en la parte de tu trabajo o tu economía. Así que no te me deprimas. Tú, a ti te gusta vivir tranquilo, calmado. En el mes de octubre te marca la calma. Así que tienes la tranquilidad, la calma. O mucho control con el pasto, con los bastos. Noviembre es un mes de nuevos inicios, de nuevos proyectos, nuevos planes que se van a concretar. Así que estamos en buenos brillos. En diciembre. No se vayan a complicar lo que ya viviste en el pasado. Estás entre seguir algo anterior o acabar o continuar. No vivir lo que ya viviste antes. Entonces tú estás en que sí o no. Decídete en el mes de diciembre. En la parte del trabajo. La salud. En mes de mayo. En lo que tiene que ver con salud. Organiza tu tiempo. No te veo enfermedad, sino cansancio. Te falta tiempo organizar tu tiempo. En junio. Te veo más preocupado en el dinero. No te veo enfermedad. Está protegida la parte. Mientras que tú te sientas protegida la parte económica. Tú no te enfermas. Te veo poder. Poder y protección divina y protección económica. Tu salud. Cuidado con la salud. Un poco de colesterol. Como que tienes que bajar un poco. Y la diabetes o la sangre. Tus planes y proyectos se concretarán. No veo enfermedad. Lo que sí. Un poquito inrustable. Estresado. Para el mes de agosto. Hay tendencia que de repente. Un poquito como que te vas a estar sobrecargada. Van a estar vigilante. Septiembre vigilante. En el mes de octubre. Marca división. O sea que si te vas a sentir enfermo. Pero tienes que cuidarte. Hay una tendencia a pérdida. Robos. No te veo muy negativo. Más que todo. Esa es la tendencia. Tu diabetes y tu colesterol. Tienes que estar vigilante. Porque ese es uno de los problemas que podrías preocuparte más. Para el mes de diciembre. Lo que es salud. El consejo de Feng Shui. El Feng Shui. Para el mes de mayo. Tus energías. Lo que te da fuerza. Son las piedras. Las piedras. Las rocas. Sobre todo el tapón. Para el mes de junio. Las plantas. Las plantas son las que te darán energía. Relájate. Vete a la naturaleza. Vete al parque. Al campo. Controla tu carácter para el mes de julio. Porque tú vas a como que te vas a enfadar. Y eso no te conviene. Controla. Tienes que. El enfadarte te hace perder energía. Y tú lo que tienes que hacer es recuperar energía. Tener energía. Pero no para perder el tiempo discutiendo. Agosto. Agosto. En agosto. Recupera tus energías con la tierra. La madre tierra es lo que te va a ayudar a que tú reserves. Y que las cosas te puedan dar. Para que puedas conseguir tus objetivos. Pero también tienes que cooperar. Y mira, observa y calla. En el mes de. Septiembre. 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 En septiembre para los signos de Tauro. El lago. O sea que tú tienes. Acá te marca que tienes el. Que eres creativo. El agua te va a ayudar. Los elementos del agua. Y de la tierra. Y el. Y el. El pasto. Te va a ayudar a recuperar energías. Tú necesitas eso. Salir. Octubre. Octubre te habla de. De deslumbramiento. Tienes que ver las cosas que se te van a dar. Haz un círculo. Para que las cosas se te den. En noviembre. Hay tendencia que las energías te dan las flores. Es época de romance para ti. En la época de noviembre. 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 Ese es el mensaje que te da. Diciembre. Onda. Tú tienes que. Te vas a adaptar a todo lo que se te presente. A todos aquellos que desean. A todos aquellos que desean. Que desean. Un servicio. Con mirias y vidente. Con mirias y vidente. O comunicarse. Me pueden llamar a nivel mundial. Al código. Al código. Diaria. 00511. 382 3279. O como otros dicen. Que no entra con 00. Sino con 0511. 382 3279. O al 00511. En mi celular. 9967 45387. Me puedes escribir. A mirias y arroba gmail.com. A mirias y arroba homemade.com. Vidente. Mirias y arroba yahoo.exe. O me puedes escribir. A. En el. En el facebook. Mirias y punto vidente. Arroba. Facebook. Punto com. Puede ver mis videos. En triple. B doble. Punto. Punto com. M. I. R. I. Z. Y. Y. Z. Miriasis. Y ahí vas a ver. Todos mis videos. Como van a estar sincronizados. Lo vas a ver. Suerte Tauro. Seguimos con. El siguiente. Signo. Saludos a todos.